Carla Jacinto creía estar viviendo una luna de miel junto a Oscar. Aunque pasaba los días aislada del mundo, ella, Félix, estaba feliz. Había ido prácticamente del abuso y los pleitos con la madre a no hacer absolutamente nada en una vida totalmente cómoda. Eso creía. La ingenuidad María Antonieta jugó en contra de ella, quien parecía tener una venda en los ojos. Pues nunca se preguntó a qué se dedicaba su pareja que siempre le hacía esos costosos regalos. Faltaba muy poco para que su vida cambiara por completo. Y Oscar finalmente le dijera que tenía que trabajar, pero todavía no sabía en qué. Luego de tres meses de abandonar la casa, Carla fue el vivo retrato de la felicidad. Mi cielo, me gustó mucho el vestido que me trajiste. Bueno, aunque sabes que me gustó usar más jink. ¿Dónde lo compraste? Ya te dije que lo compré en Guadalajara, en mi último viaje de negocios. Todo estaba bien, con la atención, con el afecto, con el amor, con esa paciencia que él tenía. Cuando no estás, me siento muy sola. Me la paso mirando a la ventana, detrás de la cortina, para que los vecinos y tus primos no me vean. Pero no quiero que hables con los vecinos. Las personas de pueblo, especialmente en un pueblo como este, malinterpretan las cosas. ¿Entendiste? Sí, sí, mi amor. Ya entendí. ¿Vamos ahorita por un helado? Nunca me gritó, nunca me pegó, incluso nunca, como que en el aspecto sexual, y también me respetó mucho. La curiosidad típica de su corta edad a veces la llevaba a ser indiscreta. Oye, ¿y qué onda con tus primos? ¿Por qué preguntas, princesa? Entonces veía afuera cómo los primos traían semanalmente, cada semana, una chica nueva cada semana. Bueno, ellos son... padrotes. Y me dice, bueno, es que son las personas que se dedican a cuidar a las chicas que se dedican al sexo-servicio. Ese fue el momento de la primera insinuación de Oscar. ¿Qué pasaría si yo te dijera que tienes que trabajar como las chicas que trabajan para mis primos? El sexo-servicio. Entonces, después de eso, me decían, no, mi amor, es que tú te vas a casar conmigo, a ti tú nunca te va a pasar eso, y cosas así. La manipulación y la mentira son armas poderosas que usan a quienes en México se les conoce como padrotes, es decir, los traficantes de personas, y manejan eso a la perfección. En mi caso era normal la prostitución, el alcohol, la droga. De lo que da fe Mario Hidalgo, quien durante más de 10 años indujo a la prostitución a jóvenes, mujeres y niñas como Carla. Sabía yo que tenían su autoestima baja. Y lo primero que hacía era separarlas de su núcleo familiar, alejarlas del papá, la mamá, de quien pudiera quitármelas. Luego de aquellas primeras conversaciones acerca de la posibilidad de comenzar a prostituirse, vino el anuncio oficial. ¿Sabes qué? Tienes que trabajar. Bueno, sí. Yo puedo limpiar, puedo hacer de comer, vender en una tienda. ¿Qué quieres que haga? El verdadero Oscar apareció de pronto. No. Vas a trabajar en el sexo-servicio. Y no es broma, ¿eh, princesa? Es muy en serio. Mis primos y yo tenemos este negocio. Te voy a llevar a Puebla para que conozcas a una chica. Ella te va a enseñar cómo operamos. Carla no entendía lo que estaba a punto de suceder. Creía que era otra broma de Oscar. Horas más tarde, incrédula, escuchó las instrucciones de un trabajo que no lograba entender. Tienes que cobrar tanto, vas a ser desnudo, posiciones, vas a usar tal tipo de ropa, tienes que decirle esto a los clientes. Entonces, don Fermín, aquí le traigo a esta chica para que empiece a trabajar. No, señorita, esta chava se ve muy chiquita. Si las autoridades hacen operativos, me van a clausurar el hotel por ella. De ninguna manera. No. Cuando Oscar se entere lo que nos dijo don Fermín, no le va a gustar. Te voy a llevar para que te saquen unas fotos. Así Oscar pueda falsificar las credenciales para que empieces a trabajar. Resulta que al día siguiente ya tenía credencial de lector. De 12 años, me pasaron a una persona de 18 años de edad. Para evitar sospechas en Puebla, Oscar y la Morena, una prostituta que trabajaba para él y sus primos, llevaron a Carla hasta Guadalajara con una identificación falsa. Ya en el cuarto, Carla y Oscar, sin hablarse, esperaban a la Morena. Hola. Qué bueno que llegaste. Ya tengo todo listo para que Carla empiece a trabajar hoy mismo. No te preocupes. Déjame a solas con Carla. Tengo algunas cosas que decirle de mujer a mujer. Me sienta la Morena y me dice, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Le dije, ¿no? Carla, ¿tú sabes qué es esto? Esto es un condón y tienes que usarlo con cada cliente que tengas. Es muy importante que los uses. Tú no quieres quedar embarazada de ningún cliente. Mucho menos que te peguen alguna enfermedad venera. La explicación de la Morena era la de una profesional fría y puntual. Carla comenzó a llorar. Es que, Morena, yo no quiero hacer esto. Si Oscar me quiere, no me puedo obligar. Aunque tenía experiencia en la intimidad con Oscar, las detalladas explicaciones de aquella mujer la llenaron de terror. Y fue así como la niña que se escapó de su casa en busca de un sueño terminó convertida en esclava sexual. Aquí está la tarjeta de voto de Carla y el certificado de salud donde dice que no tiene sida ni enfermedades veneras. Muy bien, todo está en orden. Lo siguiente para Carla fue esconder su físico de 12 años de edad. Las niñas no desaparecerían de sus casas si no fuera por esos viles monstruos, bestias que compran una niña. Ahí tú, acércate. Las muchachas hicieron ademanes a Carla para que se acercara al hombre. ¿Cuánto cobras, hermosa? Traigo mucho dinero. La pesadilla apenas comenzaba. A Carla le esperarían los años más tristes y amargos de su existencia. Ay, Félix, como a cualquier mercancía las tratan así y los traficantes las distribuyen por todo el país. Muchas de ellas son enviedas de México a los Estados Unidos a casas de familiares donde están listos para esclavizarlas. Es una dolorosa realidad que las autoridades no han logrado controlar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó recientemente que cada año 120.000 personas en México están en riesgo de caer en estas redes. Ya regresamos. Derechos Humanos